3, 2, 1... ¡Here we go! No te pierdas la nueva apuesta de nuestro canal de YouTube de Inacap, Evolución TP. Un programa donde le abrimos las puertas a las historias de nuestros alumnos y docentes. Yo quiero hacer, y el eslogan de Inacap, que es aprender haciendo, fue lo que me compró. Mi sueño es que la inteligencia artificial pueda llegar a todo. Destacaremos las actividades de las sedes a lo largo de Chile. Explicaremos la importancia de las empresas en los procesos formativos. En Evolución TP te contaremos cómo Inacap trabaja para cumplir los sueños de miles de estudiantes. No te pierdas Evolución TP. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube.